Música 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 Estimadas amigas y estimados amigos, un gran agrado de estar con ustedes y un fuerte abrazo para todos ustedes. Voy a presentarles un video titulado ¿Cómo sobrevivir en un país que se hunde en la corrupción y en la miseria humana y espiritual? Bueno, primero les voy a presentar distintas noticias recientes que salieron publicadas en los diarios y que yo los transformé, detecto a voz mediante el sistema de inteligencia artificial. Así que vamos a eso y luego retomamos. Música El tren de Aragua extendió su poder a lo largo de todo Chile, siendo el primer grupo de crimen organizado en operar en el país. Hay homicidios de una gravedad que no habíamos visto antes en la historia del país. Me refiero a desmembramientos, torturas y enterrar a las personas vivas. Así describió el fiscal Mario Carrera los delitos por los que se persigue a los gallegos, que es un brazo del tren de Aragua. La lucha contra la corrupción en nuestro país ha mostrado un peligroso declive. El índice anual de percepción de corrupción de transparencia internacional ha situado a Chile dentro de la categoría de «un país a observar». Chile ha retrocedido sistemáticamente en este ranking. De hecho, entre 2012 y 2023, el país descendió nueve puestos. El ministro Montes cifró en 1472 las tomas en todo Chile. Estamos tratando de buscar soluciones. En Chile la productividad se estancó hace diez años. Entre los expertos hay consenso en que el crecimiento económico sostenible es imposible sin un aumento de la productividad y que impulsar la productividad es imposible sin mejorar la calidad de la educación. ¿Qué problemática encontramos en nuestro sistema educativo a nivel nacional? Grandes brechas en aprendizajes, falta de infraestructura, deserción y ausentismo, son los problemas que detectó el informe anual 2022 en acceso a la educación. Treinta y ocho niños, niñas y adolescentes fueron asesinados con armas de fuego en 2023. La región metropolitana lidera las cifras. Chile arranca 2024 con una ola de homicidios. Mientras en Navidad se perpetraron nueve asesinatos, en el Año Nuevo hubo seis. En la mayoría se usaron armas de fuego. La oscura cifra detrás de los homicidios en la región metropolitana. Ciento treinta y un niños, niñas y adolescentes fueron asesinados en los últimos seis años. Según datos de la PDI y el Observatorio de la Migración Responsable, en dos años los ingresos ilegales han alcanzado los 88.418 casos. En materia delictiva, en tanto, en 2023 la cifra de delitos violentos es la más alta en nueve años. Mas y la subdirectora de la Escuela de Salud de la Universidad de Chile señaló que en los años 60 el promedio de hijos por mujer era de 5,4 y hoy es de 1,2. Esto está por debajo del mínimo para que no se pierda el equilibrio entre nacimientos y defunciones. En 2022 se registraron 826 secuestros y en 2023 se incrementó a 850. La Fiscalía Nacional asegura que existe una clara tendencia al alza. La construcción completó dos años y medio con retroceso y perdió 5.300 puestos de trabajo. Gendarmería informó que 4.700 de los reos pertenecen a bandas que operan dentro de las cárceles. Diputados de derecha aprueban indicación que impide al Estado expulsar a extranjeros. Estimadas amigas y amigos, luego de haberles exhibido todas esas noticias que son escalofriantes para cualquier chileno que tenga sentido común o uso de la razón, voy a hacer un pequeño extracto de lo que les he señalado para después ir a las conclusiones. Quiero decir que Chile jamás fue un país liberal antes de Pinochet. Tenía una democracia representativa, pero los valores de la sociedad, fundamentalmente el orden que provenía del régimen portaleano, le impedía a cualquier político y en especial a cualquier presidente fomentar, por ejemplo, las parafilias sexuales o la invasión de los seres de luz. Ahora es al revés. Ahora no solamente no les impide, sino que les facilita la tarea. A partir de la implantación del liberalismo en Chile, tomado de la mano con el neoliberalismo, los políticos se vendieron a la putrefacción originada en Estados Unidos y en Europa Occidental, que destruyó todos los valores que la sociedad chilena haya forjado durante sus 500 años, en un plazo de 34 años, que es lo que ha durado el contuernio. Y le han dado preeminencia, por sobre la sociedad, por sobre el bien común, por sobre la paz histórica, sobre la nación chilena, a los deseos del individuo liberal, que es un consumidor o es un productor. Pero este individuo, en su vida privada, no es más que un ser adicto a todos los vicios que le entrega el mundo actual. La descomposición de Chile, demostrada en las noticias que les mostré anteriormente, es la consecuencia inevitable de una sociedad corrompida, que en nuestro país fue impuesta por el contuernio y pretende seguir 30 años más también adelante con esta fórmula. Esta descomposición de todo el cuerpo social no solo incluye la corrupción de los sujetos que tienen el poder, sino también convierte la vida en común en un infierno. No, pues en todas las relaciones humanas prima el interés económico y se utiliza especialmente el abuso de confianza, el hacerse amigo de alguien, ganarse toda su confianza, como el fundamento de las traiciones que se ejecutan hoy en Chile, entre las parejas, entre los amigos y entre los conocidos. Una sociedad en la que no se puede confiar en nadie conduce a que al aislamiento social, sea un aislamiento forzado o voluntario y en una actitud de revancha de unos contra otros producto de las traiciones que han sufrido anteriormente y de los engaños que sufren las personas en sus relaciones con otros. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Una de las razones fundamentales por las cuales la tasa de natalidad chilena ha caído a 1,2 hijos por mujer, la tasa que debe existir es de 2,1 hijos por mujer para que se mantenga la relación entre los que fallecen y los que nacen. Esto implica que en 5 o 10 años más la población infantil chilena habrá disminuido a la mitad porque nadie quiere traer un bebé a un mundo que él mismo lo considera un mundo lleno de miseria humana y espiritual y por lo tanto de infelicidad. Simultáneamente ocurre un fenómeno que en Chile se da con una fuerza muy grande que es el odio al patriotismo, a los valores, a los fundamentos y a todo lo que constituye la patria espiritual. Lo que se demuestra en hechos tan tangibles como por ejemplo que no es posible crear un partido que defienda estos valores. ¿Por qué? Porque la derecha y la izquierda que tienen el poder político desde hace 34 años también tienen el poder económico. No existe ningún grupo empresarial que esté dispuesto a financiar a un partido o un grupo de partidos que pretenda ir en contra de esta verdadera derrame de perversión que hay en nuestra sociedad. Junto con ello, los dos bloques del contubernio no son más que los continuadores del allendismo y del pinochetismo. ¿De quién es continuador el señor Boris si no es de Allende? ¿Y de quién es continuador la UDI, Chile Vamos y el Partido Republicano si no de Pinochet? Es decir, la situación política que existía al año 73, o sea, 50 años, es como que no hubiera ocurrido no hubiera corrido agua bajo los puentes. Llega tanto el servilismo de la derecha chilena de que después que Desbordes fue denostado por ellos mismos, por los derechistas, por haber entregado la constitución en el año 2019, ahora será ampliamente votado por los mismos derechistas como candidato a alcalde por Santiago después que lo denostaban. Hacemos una breve pausa y continuamos. En resumen, estimadas amigas y amigos, las dos derrotas que el pueblo chileno le infirió a la izquierda y a la derecha en los dos plebiscitos constitucionales no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque el votópata prefiere continuar apoyando a uno de estos dos bloques antes que votar nulo o votar en blanco, por ejemplo. Y en ese sentido el carrusel político sigue girando. Entonces, al seguir girando tenemos claro que esto se está estructurando para continuar 30 años más. Esto no va a quedar en el aire en uno o dos años. Al contrario, esto se va a continuar indefinidamente porque nada les amenaza el poder. Por todo esto tenemos que tener claro que continuarán los asesinatos a granel, la invasión de Chile por millones de seres de luz, las bandas criminales internacionales, la corrupción rampante, las usurpaciones de terrenos, el decrecimiento económico que ya lleva 11 años, el fracaso total de la educación chilena, los secuestros diarios y la caída en picada de la natalidad, que no es fruto sino de la frustración por la vida que se lleva, la infelicidad que sufren en las personas, el aislamiento y todo ello se produce en cuanto que la persona no quiere tener hijos. Vamos a hacer una pausa y continuamos. En diversos videos que he publicado en este mismo canal, la gente me ha dicho las traiciones terribles que le han hecho sufrir amigos, parejas o exparejas que los han dejado marcados de por vida. Yo he sufrido ese tipo de traiciones durante toda la vida y en especial de las personas que he ayudado. Por ejemplo, en dos ocasiones dos amigos míos me pidieron que yo arrendara un departamento para ellos, su mujer y sus hijos porque no tenían antecedentes. y qué sucedió que ellos dejaron de pagar el arriendo y las cuentas y después me demandaron a mí y yo tuve que defenderme y después llegar a acuerdos con los abogados de la parte contraria sin que existiera ninguna disculpa de estas personas. Tuve otro amigo que fue campeón sudamericano de físico-culturismo y también salió décimo en el Mister International en Estados Unidos yo entrené varios años en su gimnasio y un día llegó a mi casa y me dio prestado todo mi equipo de pesas y yo tuve la precaución de hacerlo firmar un contrato y después no me lo quiso nunca devolver y ¿saben qué terminó? En que lo tuve que meter preso fíjese usted. Después le conseguí a un amigo mío cuando yo era dirigente de Colo Colo el cargo de administrador del Teatro Caupolicán que es un cargo importantísimo y este personaje comenzó a sacar dinero fíjese de la caja y después me llamaron a mí y la verdad es que finalmente me tuve que querellar en contra de él pues y fue la familia la que terminó financiando o devolviéndole a Colo Colo los dineros a otro amigo mío le conseguí el trabajo de administrador del edificio donde funcionaba mi oficina y también ocurrió lo mismo pues empezó a robarse los dineros de los gastos comunes y yo tuve que enfrentar y poner cara a eso siendo que yo no tenía idea de las acciones que ejecutaba este caballero cuando formé el grupo que se llamaba la asamblea filosófica que sesionó en mi casa durante más de 6 años y después me di cuenta que esta gente no sentía por mí ningún grado de afecto porque nadie me llamaba por ejemplo las reuniones eran una vez al mes nadie me llamaba durante el periodo de 30 días y le puse término a esto ninguna de esas personas que sumando todas las que fueron rotando fueron más de 100 no me llamaron más hasta el día de hoy y les puedo seguir contando infinitos detalles de esta misma categoría por ejemplo cuando publiqué mi libro me estaban invitando los compañeros de la facultad de derecho de la universidad de Chile a una celebración que iban a hacer en la misma facultad por los años que habíamos cumplido desde que había mostrado la facultad sin embargo ninguno de ellos incluida dos damas que son notarias en Santiago quisieron comprar mi libro entonces yo cómo iba a ir a un almuerzo de cinismo químicamente puro y a su vez tuve que seguir eliminando personas de whatsapp y de otros lados porque cada vez había una relación más de aprovechamiento que de otra cosa entre ellos y yo y en ese sentido me tuve que crear un método que se los voy a explicar a continuación para poder sobrevivir en este país cuando usted llega a un punto de la vida después de haber tenido yo cuatro grandes grupos de amigos que los formé yo y giraban en torno a mi persona a llegar al punto en que usted ya no tiene ningún amigo porque ya no tiene en quien confiar viene una sensación primero de nostalgia o de melancolía que empieza a afectarle el quehacer diario sin embargo uno tiene que hacer lo que corresponde para poder superar esta situación esto además se alimenta con toda la información que llega a través de los medios de comunicación o de lo que uno ve o por lo que oye o por lo que le cuentan las personas que son sencillamente aplastantes y demoledoras para cualquier persona entonces yo me preocupo desde que tengo claro que para poder sobrevivir en un país que se hunde día a día en la miseria humana y en la miseria moral y en la miseria espiritual uno tiene que sobrevivir con sus propias armas ya no puede esperar nada de nadie y es así como hago bastante deporte hago deporte tanto en mi casa con los equipos de pesas que tengo también salgo a trotar lo más importante hago oración todos los días al señor no participo en ninguna religión pero él es mi principal compañero y es quien realmente me cobija también hago meditaciones largas que me permiten colocar mi mente en blanco dentro de lo que es posible para un ser humano colocar su mente en blanco y también hago elongaciones que son muy importantes que las aprendí cuando practicaba karate para distender los tendones de todo el cuerpo todo esto unido a la a la lectura a la escritura va creando un mundo propio un mundo interior una segunda naturaleza que es distinta a la que uno enfrenta en la calle o enfrenta en la vida social yo les recomiendo que ustedes utilicen alguno de estos métodos u otros que a ustedes se le ocurran porque de lo contrario se pueden enfermar ustedes saben que las enfermedades anímicas hacen bajar las defensas del organismo y en estos momentos nosotros ya no podemos confiar en que va a venir un país mejor un mundo mejor el jaguar de América va a resucitar ni nada que se le parezca nosotros vamos a tener que seguir sobreviviendo mientras cada día el país se hunde más en la miseria humana en la miseria moral en la falta de crecimiento y en la corrupción pero lo más importante estimadas amigas y amigos es no dejarse derrotar anímicamente eso es lo más importante de todo voy a hacer una pausa y terminamos estimadas amigas y amigos vuelvo a recomendarles la lectura de mi libro que también los va a ayudar espiritualmente muchísimo han habido varios suscriptores de mi canal que me dicen que cuando llegaron a la parte final fue un verdadero bálsamo para ellos como se mostraba en el libro que el personaje principal Emilio Chaurin habiendo pasado todos los sufrimientos espirituales que puede pasar un joven y después un hombre alcanzaba la felicidad la paz y la armonía interior este libro desde ahora lo estoy vendiendo solamente en 20 mil pesos me costó 25 mil pesos el verdadero objetivo de leer un libro como este no es para buscar una forma de perder el tiempo o encontrar de que aquí usted puede encontrar alabanzas a Pinochet o Allende y convertirlo en un libro politicastro esta es una novela absolutamente humana vital y que tiene 600 personajes chilenos reales así que se los recomiendo de todo cariño y a continuación va a aparecer el correo electrónico al cual me tienen que escribir si desean comprar este libro que como les digo está en 20 mil pesos o sea por debajo del precio de costo un gran abrazo para todos ustedes les envío mi cariño y viva Chile viva la patria histórica y viva la nación chilena para el Gracias.